La presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Consuelo Sizer, dio a conocer la puesta en funcionamiento de aplicaciones tecnológicas para el público usuario de dispositivos móviles de comunicación. Y es justo en la edición 39 del Festival Internacional Cervantino que comienza el próximo 12 de octubre en donde se podrán aplicar dichas innovaciones en dispositivos móviles como el iPhone, iPad, Blackberry, teléfonos con sistema Android y dispositivos con Windows Phone 7. En las plataformas digitales, el público podrá consultar el calendario de actividades, conocer a los artistas que se presentarán en el festival, encontrar la sede de los eventos y saber cómo llegar a ella, descargar la biblioteca de videos de funciones previas y obtener información, según su ubicación geográfica, de cuáles son las actividades más cercanas. Todas estas aplicaciones estarán disponibles de forma gratuita y podrán descargarse en el portal del Festival Internacional Cervantino www.festivalservantino.gov.mx o de las tiendas de apps de cada uno de los dispositivos correspondientes. Gracias. Gracias.